en esta clase vamos a hacer una cosa así un poco ambiciosa os voy a decir una técnica para encontrar cualquier escala en cualquier sitio del mástil en teoría a partir de este vídeo podéis elegir una nota y sacáis toda la escala mayor de esa misma nota dos conceptos básicos que vamos a necesitar uno cómo se afina la guitarra en el quinto traste sexta cuerda esa nota es la misma que en la quinta cuerda al aire por lo tanto en el sexto traste es la misma que el primero entonces cualquier nota que te encuentres aquí arriba siempre la puedes encontrar más en la siguiente cuerda más abajo el mástil evidentemente siempre que esté más arriba del quinto traste si este el quinto traste al aire y si el cuarto traste ya no puedes encontrar una nota en la siguiente cuerda hay una excepción que es en la tercera cuerda o sea todo esto funciona está quinto traste quinto traste pero aquí en el cuarto traste es equivalente al aire en la segunda cuerda o sea que tercera y segunda cuerda son una excepción entonces en la tercera cuerda quinto traste el primer traste de la segunda sexto segundo séptimo séptimo tercero etcétera cualquier nota que me encuentres ahí siempre la puedes encontrar la siguiente cuerda siempre que esté en el cuarto de la acción más arriba y en la segunda la primera vuelve a ser el quinto traste vale eso por un lado eso que nos va a permitir que cualquier sitio que estemos siempre podemos encontrar otras estructuras más más arriba en el mástil más 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 en esa dirección y lo siguiente es encontrar octavas cualquier nota que te encuentre siempre puedes encontrar la nota que está una octava más arriba bueno no siempre porque si está muy arriba igual no existe no está no hay traste pero por casi todos los sitios del mástil siempre puedes encontrar la nota que está una octava más arriba vamos a encontrarla de aquí que resulta que es la nota sol pero es una aleatoria si sube dos trastes y sube dos notas dos cuerdas aquí está la octava y tiene un sonido muy particular si te equivocas y le pones una menos el sonido es muy distinto y una más muy distinto el sonido este tiene un sonido muy particular vale entonces es fácil de encontrar a oído porque el porque la octava son las dos la misma nota vale entonces si en cualquier sitio yo por ejemplo tengo la escala de sol mayor entonces esta nota es esta esta y esta es esta vale o sea que he encontrado la siguiente octava del principio de la escala de sol mayor vale entonces lo que voy a hacer es usando este concepto voy a sacar la escala de do mayor por todo el máster vamos a empezar empezamos primero por la nota 2 yo hasta ahora no he dicho cómo localizar las notas en la guitarra porque creo que la manera más fácil es primero sacar la escala de do mayor y como esas son las escalas de las notas do re mi fa sol ha sido ya tendríamos todas esas notas ya que si te sabes la escala de do mayor sabes identificar todas las notas do re mi fa sol ha sido después están ya los bemoles y los sostenidos pero si ya lo explicaré entonces esta es la nota 2 vamos a seguir la receta para sacar una escala mayor eran dos tonos un semitono tres tonos un semitono vamos a hacerlo tono tono semitono vale esa la escala de do mayor en una sola cuerda y ahora lo que vamos a hacer es sacarla en el resto de cuerdas pues si he dicho que en el quinto traste es la misma que aquí pues la escala la puedo hacer así y entonces abre todo ahora otro tono y semitono lo podéis pensar así lo podéis pensar como haciendo eso es equivalente a lo puede hacer a oído que creo que es lo mejor hacerlo a oído o sea saber cómo va a sonar entonces encontrarlo en la otra parte del mástil o lo podéis hacer por equivalencias como lo acabo de explicar esta nota es esta nota está en el séptimo traste por lo tanto es el segundo traste octavo traste en tercer traste aquí etcétera vale entonces esto quedaría así pero como sigue esto vale vale esas dos notas son la misma vale después sería esta pero esta la puedes hacer al aire sería la escala de do mayor lo he hecho muy rápido pero lo que quiero es que vosotros vayáis experimentando para sacarlo para sacarlo vosotros vale si sigo para arriba puedo seguir la receta aquí estoy en do otra vez do re mi fa sol la si do estoy en do otra vez y veis que esto también es una octava esto es una octava como os dije antes pero también esto vale ahora posee la receta desde la primera nota tono 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 perdón tono tono semitono tono 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 semitono vale eso entonces llámese toda la escala por aquí pero como como dije antes con las equivalencias puedo sacarla por aquí también y después va el sexto traste pues sería el primero después va el octavo sería el tercero vale y por seguir si sigo la receta tono tono semitono tono 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 semitono vale entonces con las diferentes técnicas lo podemos ir deduciendo todo primero lo más importante la receta tono tono semitono tres tonos un semitono después las equivalencias de notas entre entre cuerdas vale y la siguiente es encontrar octava saber que si yo estoy aquí esta es la misma nota que esta por lo tanto esta está en la escala si yo me sé esto por ejemplo si yo me sé esto pues yo también sabré que es esta no es la de do mayor esta es la de sol lo he hecho como ejemplo aleatorio si yo me sé en las caras en una cuerda me la sé en otra vale porque puedo ir haciendo octavas y nada se trata de ir uniéndolo todo si os ponéis a descubrir pues veréis cosas como mira por ejemplo esto es do mayor y esto también vale y eso ya lo tengo por todo el mástil esto es un trabajo de poco a poco yo lo he dicho muy rápido para no hacer el vídeo demasiado largo pero poco a poco uno va sacando en regiones del mástil yo lo que aconsejo que primero lo saqué por aquí y vayáis poco a poco bajando importante conectar la regiones o sea si yo saco esto no me sirve de mucho para improvisar porque voy a estar aquí y aquí voy a tener sólo dos dos regiones lo que sí me sirve es conectarlas por ejemplo vale he visto que estaba en una región después me he ido medio a otra y he conectado y claro si tú empiezas a dudar cómo se conecta una con otra pues tienes ahí una región que no te sabes muy bien pues eso hay que trabajarlo vale eso sí para empezar esta parte controlarla bien no sólo estado mayor está cualquier escala que quieras está sol mayor estafa mayor está las que quieran podemos hacer la de mí la que hicimos el otro día un poco más difícil para los dedos pero también también es un buen ejercicio sacarla yo lo consejo primero la de do mayor después de sol después fa esas tres que se parecen bastante tienen alguna nota una nota diferente cada una e ir sacando siempre con la receta tono tono semitono tono 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 semitono y con el tema de las equivalencias y y y y y y y Gracias.